2 barras de pan ¿Vale? Con zumo de naranja, ¿te gusta? Otra lata de atún Caballa Jamón cocido, jamón serrano ¿Todo esto te gusta? Vale Y aquí unos tomates y unos pepinos ¿Te gustan? Tomate y pepino Y la factura, que yo me la quedo para mí Toma Que te aproveche Espera, que te ayuda a guardar Tienes donde guardarlo, ¿verdad? Tomate, vale Ahí tienes Que te aproveche No me gusta ver a las personas que pasan hambre, ¿sabes? Toma Y si no te da tiempo a comértelo y mañana está un poco duro, pues no pasa nada ¿Vale, amigo? ¿Cómo has dicho que te llamas? ¿Luis qué? Me llamaba Luis ¿Luis qué más? Sancho Morales ¿Luis Sánchez Morales? ¿Y cuántos años tienes? Tengo ya para 43 más o menos 43 años, no sabes los años que tienes tampoco Sí, porque ya ha pasado la fecha y nací en el 57 también ¿Naciste en el 57? Sí Entonces, entonces tienes 60 y... No, no ¿57 naciste? Sí, nací Pues entonces tienes 63 años No, nací un poco también, o sea, los caneros, no me acuerdo Si naciste en el 57, no, 43 no, tiene 63 63 Bueno, amigo, pues que te vaya bien Disfruta de la vida ¿Vale? Vamos